hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores antes que todo representante del salvador afirman ante el parlamento europeo que la lucha contra las maras contra las maras han sido respetando los derechos humanos la encargada de negocios del salvador ante la unión europea alejandra girón y el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión andrés guzmán reiteraron que el gobierno ha enfrentado a las pandillas y que no existe ninguna vulnerabilidad de los derechos el gobierno de el salvador ha tenido ha tenido la valentía de enfrentar las pandillas y las medidas de seguridad ejecutadas en el país no implican la vulneración de los derechos humanos estos fueron los planteados del de las encargadas de negocios del salvador ante la unión europea alejandra girón y el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión andrés guzmán al participar ante el parlamento europeo con miembros de la delegación para relaciones con los países de centroamérica girón recordó ante la representación europea los significativos cambios que ha experimentado el país en materia de seguridad y cómo se ha transformado el día a día de los salvadoreños quienes ahora viven en una ambiente de paz mientras que guzmán aseguró que el salvador se respetan de forma clara los derechos humanos y son una relación para el gobierno y del presidente de la república en allí bukele también la diplomática dijo que para entender de dónde viene el salvador era necesario recordar los distintos crímenes perpetrados por las pandillas que dejaron luto en una familia salvadoreña entre estos el asesinato registrado el 2 de junio del 2006 de una madre embarazada y sus dos hijos menores de edad en antiguo cuscatlán cuando instalaban su pequeño negocio de comida y y el incendio de un microbus del transporte público en mexicanos con 32 personas a bordo girón también hizo alusión a la tragedia cometida el 20 de junio del 2010 cuando pandilleros incendiaron un microbus del transporte público en mexicanos con 32 personas a bordo 17 murieron carbonizados y 15 sufrieron quemaduras graves ante esta realidad bajo el liderazgo del presidente nayib bukele el gobierno ha tenido la valentía de enfrentarse a las pandillas y devolver la tranquilidad de los salvadoreños con la ejecución del plan control territorial sostuvo la funcionaria bueno también añadió que el régimen de sección fue puesto en marcha la protección de bienes jurídicos el mantenimiento del monopolio de la soberanía del estado y la protección de derechos constitucionales reconocido con su adopción y sus susivas prórrogas al estado ha hecho a circunstancias extraordinarias con mira al establecer el orden y la seguridad de la ciudadano más de 72 mil pandilleros han sido capturados de los cuales más del 72 por ciento han pasado la etapa de instrucción de lo que demuestra que hay solidez en los casos y pruebas de los delitos el resto está a la espera de las resoluciones judicial dijo la diplomática guzman aprovechó el encuentro para aclarar que el salvador no existen torturas o tratos crueles dentro de los centros penales y agregó a agregó la población percibe las calles verdaderos resultados de las tres de las estrategias de seguridad implementada por el gobierno de la república nayib bukele ahora bien le voy a poner por acá pueblo salvadoreño un vídeo de eso mismo que encontré donde hablaron correspondiente de lo que se está viviendo en nuestro querido país el salvador recordemos como de adónde venimos y hacia dónde vamos y por qué nuestro pueblo ha cambiado ya y se han marcado en ser uno de los mejores de latinoamérica verdad según lo dicen las encuestas y según también lo dice el mismo pueblo salvadoreño que que resalta verdad déjeme ver déjeme ver por aquí tengo uno que se los iba a poner pero se me abrió otra página acá pero bueno bueno aquí lo tenía pero bueno vamos a recordar las otras palabras de la otra encargada aquí miren los la parlamentaria cecilia rivera gracias presidente cuando se habla de criminalidad cuando se habla de índice de homicidios cuando se habla de actos atroces realizados por las estructuras criminales no puedo dejar de hablar de el salvador en el salvador estaban muriendo 20 30 40 y hasta 60 salvadoreños diarios en manos de las estructuras criminales y quiero recordar un suceso muy lamentable que sucedió en mi propio barrio a escasos metros de mi casa en donde hace 10 años un microbús fue quemado con mucha gente adentro murieron 17 salvadoreños niños jóvenes y adultos a causa del capricho y la voluntad de las estructuras criminales de arrebatar la vida de los salvadoreños y he recibido el testimonio de una familia que si bien es cierto logró sobrevivir no fueron quemados en el microbús porque lograron salir por las ventanas a los cuatro miembros de la misma familia padre madre e hijos los los acribillaron les lanzaron balas perdiendo un ojo el niño menor y la movilidad de una pierna el hermanito lograron salir y ellos dicen es un milagro de dios pero no queremos que ningún salvadoreño vuelva a sentir el miedo que nuestra familia sintió casos concretos que conozco en las comunidades testimonios de familias enteras que fueron acribilladas frente a otros familiares que presenciaron los atroces crímenes violaciones y posteriores homicidios el salvador vivía hundido en la miseria el salvador estaba horriblemente inundado de las estructuras criminales quienes decidían la vida de la gente ahora tenemos 419 días con cero homicidios gracias al plan control territorial y gracias al régimen de excepción han sido dos estrategias de seguridad implementadas por el presidente bukele y ahora gracias a dios podemos decir que en 419 días no hemos llorado salvadoreños que hayan sido asesinados por las estructuras criminales gracias a la valentía gracias a la visión a la determinación pero sobre todo a la voluntad política de un hombre que ama a su país el presidente gracias gracias bueno si no escucharon el audio lo subieron un poco un poco bajo entre otras cosas pueblos salvadoreños también les acabo le voy a poner algo acá que acabo de encontrar pues resulta que al sandillón a beto romero ya lo trasladaron mire aquí pueden ver ustedes el grupo de operaciones penitenciarias gope realizan el traslado del diputado alberto romero desde la bartolina de la división de seguridad fronteriza la pnc hacia la penitenciaria occidental romero 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 permanecerá en el centro penal mientras continúa la etapa de instrucción según la orden emitida por el juez así que este señor lo mandaron para la penitenciaria occidental y aquí podemos ver el momento cuando ya va con su traje blanco verdad mira ahí está bien ahuevado ahí lo llevan ya ya lo trasladan a asia al centro penal ahí va con su ropita blanca como todo es pero porque no presentaron así al eric garcía pues al eric garcía también porque no lo presentaron así bueno ahí pueden ver ustedes al sandillón ya le llevaron su chancla blanca su camisa blanca su chorro blanco y mire por eso ahí está ya ya llegó a mariona mire allá está y tiene varios el maestro mire está a la par de los otros reos ahí tiene su camita ahí mire imágenes 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 inéditas pueblos salvadoreños que no le cuenten que no le digan aquí se la estamos pasando ya está en mariona el señor el señor como se llama beto romero ya lo llevaron pueblos salvadoreños ya lo llevaron miren ahí lo pueden ver ustedes se lo puede dejar un rato para que lo vean ahí está tenemos otra imagen por acá aquí más cerquita ahí ahí lo puede ver ustedes vaya así que el señor beto romero ha sido llevado a a un penal a un penal occidente de occidente verdad como dice aquí hacia la penitenciaría occidental ahí está vamos a ver dice que bonito dicen aquí este loco rápido se va a morir dice bueno miren ahí está el pueblo siente feliz ver esto dice vaya así que ahí está señores el señor beto romero es llevado ahorita ahorita y ya lo llevaron para el penal en donde ya está con los demás reos comunes no me extrañaría a mí que 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 saliera la como se llama los defensores los areneros verdad pero ya que estamos hablando de arena y todo eso también aquí tengo ya que empezamos a hablar del régimen de sección verdad eh veamos lo que dice don remberto donde sostuvo que siendo que están haciendo mal asesorados aquellos que atacan a bukele para comenzar la oposición es una oposición que se ve que no tiene buena asesoría están atacando dos temas que el régimen de sección no se va a cambiar por lo que ellos digan y el tribunal es un tribunal profesional con gente muy capaz que no va a arriesgar su prestigio como tribunal ni como persona para hacer una cosa de esas me explico la sala lo constitucional ya dijo que el presidente tiene la oportunidad de llegar como candidato quien lo va a reelegir es el pueblo está claro ahí no se está violando la constitución en ninguna de las partes es cuestión de interpretación ellos saben eso lo que pasa que no tienen nada que ofrecer y están cometiendo el error porque los dos puntos que el pueblo quiere son los que atacan ellos fíjate que el pueblo quiere la reelección el pueblo quiere el régimen de sección y es lo que atacan ellos cuando eso ni lo deben de tocar porque eso lo vuelve impopulares entonces yo no sé o tienen ellos alguien que los está mal asesorando o no saben ellos deben de hacer un análisis un diagnóstico real de lo que tiene el país y algunas necesidades que no están cubiertas o de proponer un plan estratégico para solucionar el problema el tráfico ahí tiene un y hay otros temas no se han ido esto es total que mira las encuestas vaya muy de acuerdo con el planteamiento del señor eh remberto o sea estos no quieren eh ni el régimen de sección ni eh como se llama ni la reelección del presidente Nayib Bukele pero quienes son estos menos del uno por ciento aquí la mayoría manda la mayoría quiere que el presidente Nayib Bukele se relija pero los gorgojos están ardidos porque entre más atacan al presidente pues más apoyo recibe el presidente ahí estaban alegres que ha bajado que ha bajado no ha bajado ha subido esa es la ignorancia de los gorgojos que piensan que con atacar al presidente día y noche gritando que cuando el régimen de sección que la reelección de Bukele es ilegal y aburren la gente ni les hace caso sobre este mismo tema quisieron cuestionar a uno de los magistrados del tribunal supremo electoral estamos hablando del señor guelmar y esta fue la respuesta épica que le dio a aquellos que están cuestionando que si van a a escribir la candidatura del presidente Nayib Bukele sí o no porque la oposición está presionando al tribunal supremo electoral para que no eh lo inscriban verdad y son los que hablan de separación de poderes y se están metiendo en el trabajo profesional del tribunal supremo electoral así que veamos lo que dice miren tan frecuente ha sido o como lo ve el tribunal supremo electoral sobre las presiones yo le quiero decir algo y seriamente yo no puedo dar o atender recursos que no tienen razón de ser porque hasta ahorita no hay ninguna solicitud de candidatura presidencial nada más que la del FMLN y ahí nadie ha presentado nada entonces cómo vamos cómo vamos a estar resolviendo recursos de algo que no existe yo quisiera que que seamos serios seamos serios ahorita sólo el FMLN ha presentado candidatos tenemos al 26 de octubre para que los distintos partidos presenten sus fórmulas presidenciales en ese momento podemos decir y y y y y explicar el por qué o el por qué no se acepta una candidatura cuantos candidatos están inscritos porque también está abierto el plazo para diputados cuantos están inscritos todavía no se no se han presentado candidaturas para diputados este día nos informó el FMLN que va a llegar a inscribir una planilla de la libertad pero todavía no no hay ninguna candidatura inscrita tenemos hasta el 26 de octubre tanto las presidenciales como la de candidaturas para diputados para que la población pueda tener claro que se evalúa para poder permitir la inscripción y que podría impedirlo también los requisitos que señala la constitución y el código electoral háblase de partida de nacimiento este solvencia finiquitos de corte de cuentas finiquitos de cuotas alimenticias que no se le debe alimentos a menores una cantidad que están señaladas en la constitución y en el código electoral si las elecciones para mañana registrado usted decía que ya tienen el 86% de los centros de votación listos y más de 9.500 equipos técnicos tenemos 9.500 equipos técnicos para utilizarse en los centros de votación que fueron los que compramos en el 2021 ya los tenemos listos para volverlos a utilizar y los centros de votación tenemos el 86% que equivale a entre 1.390 a 1.400 centros de votación tenemos un faltante como de 200 o 100 135 centros de votación acuérdese que están remodelando unas escuelas había 70 escuelas que están remodelando el gobierno y entonces y si no están a tiempo pues vamos a tener que adecuarlas en otros lugares como lo hicimos cuando nos quedamos sin el CIPCO porque se instaló el hospital El Salvador entonces ocupamos el Boulevard del Ponte Magistrado última pregunta en este tema de la empresa que va a fiscalizar el voto en el exterior ¿cómo se mantiene el precio? Bueno el día de ayer se adjudicó en el organismo colegiado el tema de la de la auditoría a una empresa que es la que llegó a ofertar a Volpros todas estas compras todos estos servicios se han hecho a través de Volpros de la bolsa de productos de servicios y hasta el día de ayer ya podemos decir que ya tenemos auditoría para la elección también el día de ayer recibí una nota como si ustedes se recuerdan tuve que ir a México a ver si conversaba con algunas universidades instituciones educativas que tuvieran experiencia en esto y el día de ayer recibí este bueno ahí está para el dolor de los gorgojos preguntando que qué onda qué va a pasar con la candidatura del presidente Nayib Bukele como repito pueblo salvadoreño el pueblo ya tomó la decisión al pueblo salvadoreño no lo van a mover los magistrados del tribunal supremo electoral ya se pronunciaron todos incluyendo el animal aguado de Julio Olivo cuatro de cinco magistrados han dado una postura de que ellos van a acatar las resoluciones de la sala en lo constitucional o sea que hasta el momento ellos no han desobedecido a ninguna sala de lo constitucional y que en esta ocasión no será la excepción ¡ay que chido me salió! o sea que ya hay cuatro votos disponibles que son los necesarios para inscribir la candidatura del señor presidente de la república Nayib Bukele y solo Julio Olivo ha dicho o la postura que ha dado que él no va a dar su voto pero al no dar su voto él comete tres delitos a lo cual como lo dijo Betty Arana ayer de que este maje de Julio Olivo a terminar su periodo en el en el Tribunal Supremo Electoral se va a chivear se va a ir del país luego luego de irse del país van a decir permítame que me cayó una notificación quiero ver permítame ok luego al irse del país se van a declarar en ¿cómo se llama? en persecución política así son así son para huir de la justicia bueno yo creo que ya está se está declarando perseguidos políticos pero bueno también el señor Renberto se refirió sobre la figura de oposición que se quejan del estado económico del país durante la administración del presidente Bukele veamos lo que dijo el problema más grande es la seguridad después sigue la economía no en el orden de prioridades sí el más grande era la inseguridad exacto y la economía sigue después sí pero pero sin seguridad no hay economía pero solucionado el problema de la inseguridad ¿cuál es el problema más grande que te queda? se está solucionando se está solucionando se está solucionando hay que ver los índices se está solucionando lo que pasa que también el gobierno el presidente no es mago hombre si apenas tiene cuatro años dos años que no lo dejaron trabajar acuérdate un año y medio de pandemia acuérdate dejaron la sin plata al gobierno entonces hay que verlo y reclaman y dicen esas cosas los que los que dejaron mal este gobierno entonces ¿quién están hablando tonteras? son los que los culpables de que dejaron mal este gobierno dejaron veinte mil millones de deudas que a este gobierno le toca que responder por el país capital e intereses ellos destruyeron el agro tú mismo lo estás reconociendo esto le reclaman que él en cuatro años en un año prácticamente sea mago y que arregle la economía la agricultura la seguridad si sólo el problema la seguridad sólo eso es una gran cosa que no lo resolvió es más Latinoamérica no lo ha resuelto mira cómo está Perú Colombia todos países países ricos con abundancia económica y que se entiende que hay gente con más intelectualidad mira dónde están cada esa gente en vez de de ir eligiendo presidentes más vivos cada vez mira los problemas que tienen pues entonces hay que hay que ver geopolíticamente políticamente el problema bueno señores ahí está la información de este día bueno estaba revisando y el penal que está en el occidente el penal de apanteos entonces quiere decir que probablemente al señor eh al señor Beto Romero lo ha movido al penal de apanteos voy a refrescar si han puesto más vamos a voy a finalizar este vídeo ah quiero ver si han puesto más solo dice eh solo dice este en al penal del occidente verdad vamos a ver Romero 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 caso de juez si solo dice a un penal del occidente vamos a cerraros nuevamente enseñándoles las fotos de Beto Romero de Beto Romero que ha sido trasladado al penal digo yo porque dice hacia la penitenciaría occidental y en el occidente en Santa Ana está a panteos verdad así que ahí está ahí está miren y ahí está eh con su vaya ahí va a pasar la nevedad bueno lo voy dejando pueblo salvadoreño déjenme su comentario recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto ahí los espero búsquenme en mi segundo canal como La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud lulu déjenme su comentario también correspondiente que piensa usted de como mira a don Beto a don Beto ya en chuchado y ya en mariona no como la fiesta que hacía antes sino ya como todo un delincuente malacate así que hoy sí nos vemos salud lulu